Hoy en Cuadratín Querétaro, anuncia un evento de noche de estrellas en Bernal. Llama a Protección Civil a tener cuidado con adornos navideños. Carl Herrera rinde su segundo informe al frente del DIF. Rinde en homenaje a menor fallecido por arma de fuego. Estoy más a las 7 en Cuadratín Querétaro. Le esperamos en plataformas digitales.